Que si, lo que habéis visto en la portada, en la miniatura, en lo esto Encuentros del destino gratis Encuentros del destino gratis, si, si, vale Y eso lo vamos a ver ahora después Pero vamos a leer todo esto que me parece interesante La charla con los desarrolladores Cuando lleguemos al punto de los destinos gratis Veréis porque vamos a tener destinos gratis en la 1.2 Vale, en la 1.2 Enlace a la descripción de mi canal de Twitch que hago directo todas las tardes Todas las tardes de ellos y también tenéis ahí mi Discord Que hay mucha gente ahí poderosa hablando todos los días y de todo, vale Así que nada, que más tengo que decir antes de empezar esto Suscribíos si os gusta Genshin Impact porque aquí subo vídeos de Genshin Impact todos los días Así que suscribíos, por favor Muy bien, venga, vamos a empezar con la charla Con los desarrolladores de 4 de diciembre, de hoy 4 de diciembre, vale Me gustaría, pregunta Me gustaría que incorporaran una función del chat privado Para hablar con otros jugadores antes de entrar en su mundo Respuesta, me diréis, ¿por qué lees esto creéis? Pues porque hay mucha gente que le da pereza Me parece una buena información Así que la leo yo para vosotros Solo tenéis que escuchar, ni siquiera me tenéis que ver a mí Solo escuchar el vídeo Y así sabréis la información que digo Porque hay mucha gente que le da pereza leer Y ya está, no pasa nada Y cuando lleguemos a los otros destinos Pues lo tendréis ahí visto Vale, respuesta, chat privado En la versión 1.2 hemos añadido una función de chat Los viajeros que ya desbloquearon el sistema de amigos Podrán hablar con otros aventureros Accediendo a la interfaz de amigos O activando el chat Al presionar la tecla de acceso rápido en el chat Muy bien, pues podremos hablar con nuestros amigos por privado Vale, lo cual está guay Bien, very good, fantástico Y me parece una muy buena acción Que podría haber estado antes Sí, pero bueno, la añaden y ya está Pregunta número 2 Mis amigos se cambian continuamente de apodo en el juego Y en ocasiones es difícil identificarlos Sería buena idea si añadiesen una función de notas en el perfil de los jugadores Y dicen en la 1.2 Los viajeros podrán hacer clic sobre el avatar Y añadir un nombre o apodo adicional Pues ya está Esto está bien porque a lo mejor Lo que dice aquí, ¿no? Que tus amigos se cambian constantemente de nombre en el juego Pues tú le das a su avatar Y le pones aquí Pepito Y sabes que ese avatar es Pepito Aunque él se ponga Popocho Tu casa Mi casa O Eren O Popocho ¿Sabes? Me da igual Así que bien Visto lo visto Bien Venga, seguimos Punto número 3 Pregunta número 3 Me gustaría que añadiesen un indicador de dirección Que tras cerrar el mapa Se mostrase como si fuera una de las marcas que se siguen en las misiones Para saber hacia dónde ir Y poder llegar a mi destino deseado A veces continúo caminando hacia una dirección errónea Sin darme cuenta Y tengo que abrir el mapa con tanta frecuencia Que resulta un poco fastidioso Vale Sí, no he tenido mucho ese problema Pero a veces sí que lo he tenido Que digo Uy, ¿dónde voy? Sí, correcto Respuesta Los desarrolladores planean incorporar La función de indicadores del destino Configurables por el propio viajero Los viajeros podrán dirigirse hacia el destino Que hayan marcado en el mapa Solo podrán establecer un destino a la vez Bueno, pues podrás decir Aquí me quiero ir yo Y te va guiando Sin tener que abrir el mapa Bien Me parece correcto Pregunta número 4 Me encantaría poder empezar el siguiente desafío Sin tener que abandonar el dominio Y entrar de nuevo Sí Por favor Es un poco coñazo Es un poco coñazo Y sobre todo para la gente de Playstation 4 Tiene que hacer dos cargas Salir Y otra carga al volver a entrar Lo cual hace más cargas Con lo que si pudiese entrar directamente Repetir la mazmorra Por ejemplo Pues sería mucho más fácil Por ejemplo también para los de Playstation 4 A ver Dicen En la 1 o 2 Añadimos la función de repetición automática Del desafío dentro del dominio Ya no tendrán que salir de dominio Para continuar el desafío Bien Gracias Podremos repetir una y otra vez Los dominios Sin tener que salir Ya digo Para los de Playstation 4 Era un coñazo Y ahora pues va a estar bien Para los de PC Pues a ver Es un coñazo Tener que salir y entrar Si quieres volver a entrar Pero no es tan coñazo Por los tiempos de carga Si tienes un SSD Son muy rápidos Pero bueno Está muy guay Para los de Playstation 4 Y imagino que también Para la futura Switch No lo sé Veremos los tiempos de carga Que tiene la consola Pregunta 5 Tener que recoger manualmente Los objetos desprendidos Al terminar un dominio O al abrir una flor de ley Es bastante molesto Ojo En ocasiones me olvido De recoger las recompensas ¿Cómo te puedes olvidar De coger tu recompensa Que tan costado Resina Resina No se te puede olvidar Bueno Los desarrolladores Ya optimizaron El modo de entregar Las recompensas De los dominios Y los brotes De línea de ley Ahora Los objetos Se enviarán directamente Al inventario Ya no necesitarán Ser recogidos Interesante Interesante No es una cosa Que me preocupase especialmente Pero Está bien Así ya tienes que estar ahí Vale Ahora simplemente Terminas el dominio Coge la recompensa Y te la dan automáticamente En tu inventario Lo cual me parece Interesante Bueno Y funciona para los dominios Y las líneas de ley Bueno Pues vale Pues tendremos Tendremos todos los artefactos Lo que pasa es que a lo mejor Ahora no tendremos el vicio ese De cuando sale en los dominios Un artefacto de colorines Decir Oh me han tocado dos dorados Me han tocado Bueno Pero bueno Vale Es una buena opción Igualmente Podría ser una opción A lo mejor Que tú la pusieras o quitara Bueno no sé Que ellos hagan lo que quieran Ya veremos Pregunta número 6 Estamos llegando ya al final A lo que os interesa A los dos destinos Pregunta número 6 Me gustaría que los diálogos De la trama Se reprodujeran de forma automática Esa función está casi lista En la versión 1.2 Se incorporará La función de reproducción automática De la trama Después de activarla Los diálogos de la trama Se reproducirán automáticamente Bueno Sin más Que en vez de tener que estar Pum 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 Hablarán Con los voces Cuando termine la frase Pues pasará al siguiente Como otros juegos Y puntos Sin más Una buena opción Me parece una buena opción Pregunta número 7 Quisiera que hubiera un lugar Donde comprobar Mi avance de la trama Así podría repasar Las historias Que he visto hasta el momento Eso me gusta A ver que dicen En la 1.2 Se optimizó la pestaña Diario de viaje Del archivo En esta pestaña Quedarán registrados Los diálogos Y el audio De las misiones de Arconte Y las misiones legendarias Los viajeros Podrán volver a recordar Los diálogos Y doblaje de las misiones Dice los diálogos Y el audio Pero será el vídeo Entiendo Quiero decir Será todo el vídeo Y lo podemos ver Podemos ver Los vídeos chulos Que también ha habido ahí Esto me gusta Si es los vídeos Me gusta porque Yo que sé Mola Mola Ver algunas partes del juego O si se te ha olvidado algo O lo que sea Me parece Au Me parece una buena opción Perdón Me he dado yo Solo como un tonto Me parece una buena opción Para Para así Pero ya está Guay Me mola Punto número 8 En el modo multijugador Si mi compañero Abandona el juego Pierdo todo el avance Conseguido hasta el momento Ojalá pudieran solucionar eso Hostia Pues yo eso no lo sabía Yo no lo sabía eso Porque me he hecho sangre correcto Yo eso no lo sabía Yo eso no lo sabía Que perdías el progreso Bueno a ver que dicen Escuchan la sugerencia De nuestros viajeros En el modo multijugador De la siguiente versión Podrán abandonar El juego En cualquier momento Sin influenciar La batalla De su compañero Además cuando vuelvan Al modo de un jugador Desde el modo multijugador Su equipo multijugador También se desinterará Automáticamente Después cada jugador Podrá continuar Su propia partida Vale Pues no sabía que pasaba esto Pero me parece correcto Bien Noticias especiales De los desarrolladores Esto es lo de los destinos Vamos a ver que nos dicen Echamos un vistazo A hurtadillas Al cuaderno De los desarrolladores Y descubrimos que En la versión 1.2 Los personajes De los niveles 20 50 70 Distintamente Obtendrán Como recompensa Encuentros del destino Por uno Después de haber Completado La ascensión Vale Si tienes Un personaje Que ya alcanzó Alguno de esos niveles También Podrás obtener Encuentros del destino Como recompensa En la interfaz Vale Porque ya lo hemos hecho Vale ¿Qué significa esto? Pues que Por los personajes 20 50 Y 70 Tendremos Un encuentro del destino Por cada uno De esos niveles Vale O sea que si tenemos Un personaje A nivel 70 Y parece que ha ascendido También Vale Porque lo pone aquí Después de haber Completado la ascensión Entiendo que tienes Que subir a 70 Y ascender Como para poder subir A 80 Aunque no lo hagas Vale Pero bueno Así Tendremos Pues Encuentros del destino No destinos entrelazados Vale No No es La moneda Entre comillas De los banners limitados De personajes Es la moneda El encuentro del destino Es el azul El que es para los banners Permanentes Vale Pero aún así Es gratis Hola Bienvenido sea Muy bien Pues entonces Si tenemos un personaje A nivel 70 Ascendido ya Tendremos Por ese personaje 3 encuentros del destino Aunque ya lo hayamos subido Ahora Vale Porque lo podemos coger A interfaz Porque por derecho Es nuestro Básicamente Vale Así que Por un personaje A nivel 70 Ya ascendido Tendremos 3 El del 20 El del 50 El del 70 Así que no os preocupéis Y digáis No, no voy a subir Tranquilos Podéis seguir subiendo Vuestros personajes Porque luego Los podréis conseguir Igualmente Vale Y ya está Así que Por cada personaje 20 Conseguiremos Un encuentro del destino Por cada personaje 50 Conseguiremos Otro encuentro del destino Y por cada personaje 70 Conseguiremos Otro encuentro del destino Si tenemos un personaje A nivel 50 Ascendido Conseguiremos Con ese personaje 2 El del 20 Y el del 50 Si tenemos Un personaje A nivel 70 Ya ascendido Conseguiremos 3 De ese mismo personaje El del 20 El del 50 Y el del 70 Básicamente Con esto Vamos a poder conseguir 3 encuentros Del destino Gratis Por cada personaje Ahora mismo Vale Si lo subimos Hasta el nivel 70 Y lo ascendemos Lo cual está muy bien Encuentro del destino Tiradas gratis Hola Gracias Está muy bien Es una muy buena Información Es una muy buena Cosa para nosotros Y se agradece mucho Cuando se hacen bien Las cosas Se dicen Y esto Está muy bien Así que Bien Por esta parte Bien Cosa mala de todo esto Que en toda esta charla No se habla de la resina Y ya sabéis Lo que pienso De la resina Pero bueno De momento Tenemos una buena noticia Que es lo de los Encuentros del destino Para el banner permanente Tendremos tiradas gratuitas Gracias a ascender Los personajes Así que está muy bien Nos dicen algo más aquí Simplemente nos dicen Últimamente las temperaturas Bajaron drásticamente No olviden abrigarse Esto ya es para la 1.2 ¿Vale? Que en principio viene El 23 de diciembre Que viene lo del frío La montañica nueva Y ya está Y no dicen nada más ¿Vale? Así que chicos Nos quedamos con esto Chicos, chicas Nos quedamos con los encuentros Del destino Suscribíos a este canal Si no estáis suscritos ya ¿Vale? Que hago todo Todo de Genshin Impact Y mis directos En Twitch Enlace en la descripción ¿Vale? Cañica Cañica Así que nada Espero que os haya gustado Esta noticia De los destinos De los encuentros del destino Gratis Espero que sí Porque a mí me ha gustado mucho Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo Amigos Amigas Adiós